Tras un llamado gubernamental, Cuba busca incrementar la venta de tabaco en rama que se utiliza para la elaboración de la picadura de los cigarrillos. En Pinar del Río se reimpulsa este sistema de procesamiento luego de haberlo abandonado durante algunos años. Nuevamente se reabre el mercado de la exportación y la provincia comenzó a trabajar fuertemente por la dirección de Tabacuba en la inauguración de centros de proceso de tabaco. En este momento tenemos cinco ya inaugurados. Este nuevo rubro de exportación nació del crecimiento de las áreas agrícolas que originó excedentes de la hoja de tabaco negro que no tienen uso en la industria del torcido, cuyos inventarios hoy alcanzan para la producción de un año en la isla. Y bueno, las que solicita el cliente son las que se llevan al proceso aquí para entregárselo con la calidad, con el olor, la calidad y el olor que requiere ese, con los parámetros que exigen ellos. Pinar del Río produce casi el 70% de la hoja que se exporta desde la isla, aunque ese porcentaje debe crecer gradualmente con el reinicio del procesamiento del tabaco en rama para la venta en el exterior. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.